Y a conmemorar el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF en Tecámac, realizó una serie de actividades para que las tecámacenses conocieran lo importante de esta fecha que busca la eliminación de las agresiones que puedan padecer en diferentes ámbitos. En el Deportivo Monarcas en Villarreal, el personal del DIF realizó una Feria de Salud con la participación del ICEM, Puerta Violeta, Asociación Servicios Amigables AC y la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. Las asistentes realizaron actividades deportivas en la megaclase de Zumba y también participaron en la conferencia ¿Qué es el feminismo? Quierete, te vas a necesitar. Y pudieron conocer las diferentes problemáticas que se enfrentan las mujeres cuando vives en un ambiente de violencia. La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, ha mencionado que con el sistema Puerta Violeta, que es uno de sus programas primordiales, se ofrecen mejores condiciones a las mujeres y las protege si sufren cualquier tipo de violencia. Destacó que existen 100 puntos violeta en las diferentes oficinas del gobierno municipal, donde personal capacitado les brinda atención a las mujeres que por algunas circunstancias se encuentran en riesgo. Recordemos que la ONU en el 99 estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y con ello para visibilizar las agresiones que padecen, se lleva a cabo el Día Naranja cada 25 de mes.